En el caso del bajo, yo no tengo bajo, pero las cuatro cuerdas más graves de la guitarra corresponden a las cuatro cuerdas del bajo tradicional, porque el bajo es de cinco y seis cuerdas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los acompañamientos del bajo? Recordar que el bajo toca notas graves, por lo tanto va haciendo un sustento armónico en una música cualquier. También puede tocar melodías, pero principalmente su función es armónico. Entonces, vamos a fijarnos que acá tenemos los acordes y están las posturas de las guitarras. Es sol, re siete, sol, re siete, sol, re siete, sol, si siete y mi. Recordemos, ¿no es cierto?, que el bajo toca la nota que le da origen al nombre del acorde. Por lo tanto, esto es sol, ¿verdad? Aquí re, después sol, re, etcétera, etcétera, y después sí. Tienes entonces que fijarte que está ubicado al comienzo del compás. Recuerda que todo esto es un compás. Uno, dos, tres, cuatro por cada pentagrama. Cuando va al comienzo, todo el compás va con ese acorde, con sol. Pero fíjate que acá está en la mitad del compás. Es decir, cuando pasamos al otro compás, continúa el sol y cambia solamente en este segundo tiempo, en esta segunda negra. Esta primera negra es con sol y esta segunda negra que está dividiendo por chea es re. Y el compás siguiente es sol, completo, el otro compás, la mitad del compás y re. Se repite esto tres veces, sol con re, sol con re, sol con re. Y aquí sol rítmicamente se repite, pero cambia ahora así. Y termina en la nota mi. Vamos a ver entonces dónde ubicamos las notas que vamos a ocupar. Hay otras posibilidades, pero vamos a ocupar esto. La última cuerda es mi y además en el tercer espacio es sol. La penúltima cuerda que sería la tercera del bajo. Al aire es la y en el segundo espacio si. En la segunda cuerda que sería del bajo, que es la cuarta cuerda de la guitarra, está al aire el re y también puede ir el mi ahí, pero vamos a ocupar solamente el re. Esos sonidos son los que vamos a ocupar. Y el ritmo que vamos a utilizar es el que está sugerido acá. Es pam, 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 pam. Es un afinato rítmico. Siempre se repite igual y terminamos en el milagro. Entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a utilizar la melodía, el ritmo de la melodía. Y empezamos con los botellos. Un, dos, un, cinco. Sol, 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 re, sol Si, si, mi, 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 mi Y así repite sol, 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 sol Re, re, sol, 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 re, re, sol, 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 si, si, mi, 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 mi. Y ahora vamos a la segunda parte. En la segunda sección tenemos sol, dos compases y medio, luego tenemos sis y después dos compases de mi, mi, mi. Luego tenemos sol, dos y medio, nuevamente, si, mi. Y luego si, mi, si y mi los compases hacia el final. Entonces, vamos a, el ritmo vamos a variar un poco, va a ser más sencilla en esta parte B. Vamos a ir marcando las negras, es decir, dos pulsos de negra por compás, ¿ya? Un, dos, un, dos, un, y ahí va a cambiar. Ok, entonces, recordad que va cambiando, tienes que fijarte cuando cambia el acorde, ¿ya? Si es al principio del compás o a la mitad del compás. Vamos entonces con la segunda parte, segunda sección. Un, dos, un, y sol, 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 Sin ti, sin ti, ti, ti. Vamos a ver si la tocamos completa. La parte A dos veces. Un, dos, un, ti. 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 Practica entonces porque es bastante sencillo y tú lo puedes hacer. Nos vemos pronto.